¿Se encuentra en la delquilar a la mezquita? Intervención número 8, Hilder Arikapa Bueno, muy buenos días para todos, para todo el Consejo Municipal, para todos los consejeros territoriales de verdad que orgullo de estar acá en este momento tan importante Mi nombre es Hilder Arikapa Como ciudadano, pues lo primero que quiero decir es que estoy en desacuerdo totalmente del cabildo Lo decía el señor Orlando Tálvaro No tanto es de lo que se apruebe, sino de cómo se aprueba Entonces, yo sé que es necesario el cabildo abierto, es necesario para el desarrollo del municipio pero no que lo haga el gobierno ya saliendo o sea, les quedó grande estos cuatro años hacerlo Y yo les decía ahorita, hace, no sé, hace como un mes vinimos acá y estoy en un debate y también yo decía, oiga, los concejales se lavan las manos y juegan con la ciudadanía y lo han hecho de una manera tan descarada que uno yo todavía en el último minuto cuando Jerry se puso bravo yo dije, todavía confiaban la buena fe de los concejales pero ya no tengo Ah, bueno, bueno, gracias Yo me voy a tocarlo, por favor No, es que, eso Eh, manera de posiciones Me dolía porque no nos dejaron hablar, pero lo quería decir Bueno, de todas maneras voy a hablar como representante de patrimonio de guías de patrimonio y, pues, ¿qué pedimos? Lo que yo solicité es que nos den un inventario de qué tenemos como patrimonio de cuáles son, o qué es lo que nosotros podemos identificar como patrimonio porque en el documento que leí no aparece sino el festival de la cosecha y entre líneas el festival de verano nosotros tenemos que empezar a resaltar a salvaguardar y a darle la importancia que se merece lo que tenemos como patrimonio tenemos las matas de bambú tenemos el monumento del colono a nadie lo cuida, a nadie le duele pero, ya gracias al Plan Cultural de Desarrollo Nacional estamos incluidos teníamos que tener unos vigías de patrimonio hace un mes ya somos vigías de patrimonio hay días conmigo que eso es lo que yo represento que queremos que quede ahí en el documento que si ustedes no tienen como hacer el inventario nosotros podemos empezar a identificar el patrimonio y ponérselo a ustedes para que exaltemos ese trabajo tan importante porque ustedes saben que el patrimonio es lo que hace parte de la historia de Granada y nosotros necesitamos eso los vigías lo que hacen es eso exaltar, salvaguardar, recuperar y darle identidad porque el patrimonio si nosotros lo recuperamos lo exaltamos vamos a hacer turismo cultural que es lo que necesita Granada se dinamiza la economía quienes ganan cuando hay turismo cultural la hotelería los taxistas los vendedores informales los restaurantes los artesanos porque usted sabe que el artesano depende mucho del turista la mayoría de granadinos no compra artesanía de Granada pero cuando viene el turista sí entonces a eso es que le apostamos a que haya turismo cultural pero depende de que nosotras o que el consejo o que el municipio identifique primero el patrimonio para saber a qué venimos a Granada que solamente no digan no, vamos a ir al Río Bariari o vamos a ver el Parque La Paz no que haya turismo cultural muchas gracias muchas gracias Híldora Alcapa por su intervención